Son las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se puede percibir el aire frío producto de una lluvia que parecía no tener fin. Un grupo de estudiantes de comunicación se encuentran parados a la mitad de la explanada platicando sobre las formas de evaluar de este semestre. Esos chicos son mis amigos, con café en la mano algunos y platos de plástico coloridos forrados con bolsas donde transportan sus tacos de canasta. Es la primera semana de regreso a clases, una de las más importantes de cualquier estudiante. La razón es que es la única oportunidad para dar de baja o inscribirse en ciertas materias. Por ende, es la única oportunidad de conocer cómo evalúan los profesores a lo largo del curso. Mientras comemos, sale de su salón una de mis amigas y nos dice aterrada que de plano sí va a dar de baja alguna materia, entre ellas esta de la que acaba de salir. No manchen, se ve que va a estar bien pesado el semestre. La maestra dijo que quiere como trabajo final un piloto de una serie y un podcast. Y la verdad, ya metí otras materias y siento que va a estar bien pesado. Mejor doy de baja esta. A lo que todos nos quedamos con cara de sorpresa porque no solo ella, sino otros compañeros aseguraban que la materia era muy pesada con esa profesora. Pero la otra opción, el otro profesor, era demasiado barco para tomarlo en serio. Mientras analizábamos la situación, todos caímos en la cuenta de que eran varias materias en las que estaban dejando como trabajo final un mentado podcast. En eso, alguien pregunta, ¿y a todo esto qué carajos es un podcast? Como quiera, mira, el piloto de la serie o un comercial, pues te lo sacas en un fin de semana. ¿Pero y el podcast qué? En eso, otro chico responde, pues yo creo que es como un programa de radio, ¿no? En eso, alguien lo interrumpe y le dice, no güey, si fuera eso, si fuera un programa de radio, pues es eso, un programa de radio. No creo que sea lo mismo, ¿eh? Mi amiga interrumpe a ambos, diciendo, pues igual, y es un video, pero nada más sale tu voz. Y pues yo creo que le pones imágenes, así como en movimiento, que se vayan viendo igual conforme lo que vas diciendo, y ya. No tiene que salir tu cara. En eso, otra chica interrumpe diciendo, no mensa, si lo haces así, entonces es un simple video. Entonces, el primer chico en hablar le da un sorbo a su café y asegura que es como un programa de radio, pero nada más es para los dispositivos de Apple. Paréntesis, él es de los pocos en clase que todos sus dispositivos son de la marca de la manzanita. En eso, mi amiga se desespera y con frustración contesta, ay, pues ya, la neta no sé. Y la verdad, ni me importa, ni siquiera voy para esa especialidad. Nadie le entendió a la maestra y además va a contar el 90% de la calificación, el trabajo final. La verdad es que está bien arriesgado, no pienso bajar mi promedio y tengo otras materias que sí me importan, como para perder el tiempo con esta. La verdad, yo creo que mejor la doy de baja el miércoles. En ese instante, comienza a caer otro aguacero que nos invita educadamente a correr al edificio de nuestra siguiente clase. Aquella tarde del 2012 quedó guardada en mi memoria como el momento en que estudiantes de quinto semestre de la carrera de ciencias de la comunicación no tenían claro qué era un podcast. ¿Quién diría que 11 años después sería uno de los formatos más populares de Internet? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy te voy a compartir un trabajo titulado Podcast, de la radio a la palma de tu mano. Un pequeño reportaje sobre la historia del podcasting que he preparado para ti. De corazón espero que te sirva y además te guste. Quédate conmigo por favor y escucha los detalles. De acuerdo con Nacho Gil, especialista de Spotify, en una entrevista para Forbes, explicó que México es el cuarto país que más consume podcast en mayo del 2023. Según la consultoría Global Entertainment and Media Oglot 2021-2025 de la PWC, se espera que para 2025 un tercio de la población mexicana, es decir, más o menos unos 40 millones, escuche al menos un podcast al mes. Gil explicó que el género más escuchado por los mexicanos es la comedia y en segundo lugar está la educación, sociedad y cultura. ¿Qué rayos es un podcast? Son las 10.30 de la mañana de un lunes del 2017. Estoy tomando mi primer café y me dispongo a responder los comentarios de las redes sociales que manejo en la empresa privada donde estoy trabajando. En la última junta que tuve con mis superiores, me pidieron que recabara aquellas dudas que se repitieran constantemente. Esto para crear un apartado de respuestas automáticas. Para aquel entonces, llevaba más de ocho meses trabajando en ese lugar y tenía a mi cargo dos programas de podcast que había creado desde cero. Y precisamente esa mañana me llamó mucho la atención darme cuenta que la pregunta que más me hacía la gente en redes era ¿Qué es un podcast? Incluso recuerdo otra tarde ir viajando rumbo a mi casa en un taxi. Salí del trabajo y echamos un ratito el chisme. El conductor me hizo varias preguntas y terminé por contarle a qué me dedico a mi trabajo. Y nuevamente ahí está la misma pregunta. Es que no entiendo ¿Qué es un podcast, señorita? Y al explicar nuevamente qué era, me encantaba la respuesta de cualquier persona ya fuera en una conversación cara a cara o en redes sociales. A su entender, casi todos lo resumían en una simple frase. ¡Ah! O sea, es como un programa de radio, ¿no? Incluso recuerdo mis pininos como community manager en esa empresa donde hasta en los mismos comentarios de la publicidad que hacíamos para promocionar los programas una y otra vez aparecía la misma pregunta ¡Ajá! Está todo muy padre, pero no le entiendo. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo escucho? ¡Ayuda! Y así pasaron los días hasta que una noche mi segundo jefe, por así decirlo, antes de irnos nos dijo Ok, está claro que en Estados Unidos y en España son muy conocidos, son muy populares, está muy padre, pero aquí de plano casi nadie los ubica. Así que hagan un webinar o un video la siguiente semana donde le expliquen a la gente literalmente cómo funcionan los podcasts, cómo pueden descargarlos y en general de qué se trata este formato. México y la pandemia Y en efecto, antes del 2017, pocos eran los mexicanos que conocían el concepto del podcast y además lo consumían con regularidad. Esto con respecto a otros países como España, Reino Unido y Estados Unidos. De hecho, durante mi investigación para este reportaje, me encontré con un artículo bastante interesante de por allá de mayo del 2011 de Sergio Parra en el sitio chatacasciencia.com donde el autor aseguraba que los podcasts no eran tan populares como los blogs, lo cual resulta sorprendente de leer y además de imaginarse en pleno 2023. Y ojo, que no se malinterprete que no existían los podcasts antes. De acuerdo con algunos medios como El Economista y Chilango.com, existen podcasts en México desde los años 2005-2006. Sin embargo, ocurrió un fenómeno bastante interesante durante la pandemia. Por allá del 2020, quizá como resultado del aislamiento, aumentaron no solamente las compras en línea, ni el consumo de servicios streaming. También se popularizó el podcast. De acuerdo con cifras del periódico El Economista, 22 millones de personas en México escucharon un podcast mensualmente durante 2020. Mientras, en 2021, la cifra aumentó a 28 millones. Y tú me dirás, bueno Ingrid, ¿y esto qué? Quizá estas cifras no te digan absolutamente nada. Pero, para que te des una idea de este crecimiento, resulta que por allá de finales del 2019, o sea, antes de la pandemia, el número de oyentes era de 16.7 millones. Es decir, durante el confinamiento, la cifra aumentó 5.3 millones. Esta información fue obtenida del sitio web chilango.com. Por último, durante el año pasado, 2022, se calcula que la cifra de escuchas fue de aproximadamente 34 millones. Esto según información de estatista.com y el más reciente buscador de información, Bing Chat. La radio 2.0, el génesis del podcast. ¿Sabías que la palabra fue creada por un periodista? Sí, así como lo escuchas. La palabra podcast nació el 12 de febrero de 2004, gracias a un periodista llamado Ben Hammersley del periódico británico The Guardian. Incluso, precisamente el 6 de diciembre del 2005, los editores del New Oxford American Dictionary eligieron esta palabra podcast como la palabra del año. Ahora bien, hablemos del origen. Propiamente, es el resultado de la contracción de dos palabras. iPod, en este caso, Portable Device, o dispositivo portátil, sí, el mismo que creó el famosísimo Steve Jobs y que permitió a los usuarios descargar ficheros de audio y también de la palabra broadcast, que significa difusión en inglés. Seguramente, a estas alturas, ya te estarás preguntando, bueno, Ingrid, ¿y cuál fue el primer podcast de la historia? Hay varias versiones. Sin embargo, una de las más contundentes apunta hacia Adam Curry, quien el 13 de agosto del 2004 oficialmente lanzó el primer programa de podcast titulado Daily Source Code. El programa era básicamente una mezcla de música alternativa, noticias y comentarios personales de Curry. El formato de salida para este primer programa era el famosísimo MP3. Toda esta información fue obtenida del sitio Instituto Cultural de León.org. Sin embargo, hay otros que aseguran que ya existían los podcasts desde años anteriores, aunque no existiera un término específico, lo cual es bastante interesante. Sin embargo, lo que ocurre realmente es que Curry es uno de los padres o fundadores del podcasting porque tuvo la iniciativa de difundir este contenido a través de Internet. A diferencia de la radio tradicional, cuyas características ilimitantes eran evidentes por medio del formato RSS o Really Simple Syndication, encontró Curry la forma de que los escuchas interesados pudieran descargar con buena calidad y cuando quisieran los archivos de audio y a través de suscripciones gratuitas enterarse de episodios recientes de forma automática. Esta es la verdadera aportación de Curry. En resumen, era una forma de darles mayor control a los escuchas como nunca antes se había visto. Incluso la aportación más grande o más significativa de Curry al mundo del podcasting es evidente por allá del año 2003, cuando junto con otros dos compañeros amantes de la radio tradicional, Dave Wiener y Christopher Lidon crearon su propio programa gestor de archivos llamado iPoder, que aunque tenía un interfaz muy sencillo, resultó ser una revolución para la creación de contenidos digitales. Y bueno, a propósito de otras propuestas que se consideran pioneros en el mundo del podcasting, tenemos el ejemplo de En caso de que el mundo se desintegre, un programa de 1999 que para mi sorpresa, honestamente, para mi sorpresa es de origen mexicano y está totalmente en español. Con un famoso formato de aquel entonces irrevolucionario llamado Cyber Talk Show, cuya principal característica era su difusión únicamente a través de internet. Con una duración de 15 minutos por episodio al principio y después de su popularidad, cuando aumentó, llegó a tener hasta una hora por episodio. Sin duda, un podcast que aunque no sabía que era podcast, se convirtió en un parteaguas para la creación de contenidos en México. La profecía. ¿Sabías que algunas personas consideran a Thomas Edison como el primer podcaster de la historia? Esto debido a la invención del fonógrafo en 1877. Esto debido a que durante varios años, Edison grabó algunas historias a manera de pruebas que posteriormente eran reproducidas para la gente. Bueno, pues resulta que 12 años después de esa famosa invención de este revolucionario aparato, en un ensayo de 1889 publicado en la Atlantic Monthly, Philip Hubert se refiere a que muchos libros y relatos no se iban a dar nunca en la imprenta, sino que probablemente llegarían a manos de los lectores o mejor dicho de los oyentes en forma de fonogramas. Ese mismo año, el futurista Edward Benjamin sugería en un artículo en la Harper's que la gente acabaría leyendo con los ojos cerrados y andaría por ahí con un diminuto reproductor de audio llamado indispensable, que contendría todos sus libros, periódicos y revistas. Cada niño tendría su propio indispensable. Bueno, pero ¿qué era un indispensable, Ingrid? básicamente era una especie de protopodcast que tardaría más o menos 100 años en volverse realidad. Y bueno, pues ya si hablamos de fechas, después del 2004, otro gran año clave para la historia del podcasting es sin duda el 2012, año en que Apple incorporó a su smartphone una aplicación de podcast originales que permitía que los radiooyentes accedan a sus programas favoritos. Esta información fue obtenida de unesco.org. Tipos de podcast. Efectivamente, como todo lo nuevo, resulta al principio difícil de entender, estudiar e incluso clasificar. El podcast, al igual que las redes sociales, en un principio tenía muy pocos autores que analizaran e incluso estudiaran este tipo de propuesta de contenido digital e incluso pudieran clasificarlo por tipos y entender cuántos tipos o tipologías existen de podcast. Por supuesto, con los años cada vez hay más autores mostrando interés en el estudio y categorización de este novedoso formato. Actualmente, hay diversas tipologías dependiendo del autor y también del país. Así que, para fines didácticos, he decidido presentarte las tres tipologías más frecuentes y así poder entender mejor cuáles son los tipos de podcast más comunes. Los podcast se pueden clasificar de tres maneras, por contenido, por técnica y por dinámica. Los podcast por contenido están clasificados de acuerdo al objetivo de dicho contenido, es decir, a qué tipo de objetivo quieren llegar con el programa en sí. En esta tipología entran tres categorías, entretenimiento, formación o educación e informativo. En la categoría de podcast de entretenimiento entran programas como relatos de terror, poesía erótica, reseñas televisivas, críticas de cine o segmentos de humor. Aquí, también pueden entrar ficciones sonoras, radio teatro o podcast interpretativos. Los podcast de formación o educativos son aquellos que tienen por objetivo ofrecer clases o un valor agregado a tu formación en determinada materia. Aquí entran programas de marketing digital, educación financiera, desarrollo personal, administración de empresas, lenguas extranjeras, por mencionarte tan solo algunos. Por su parte, los podcast de la categoría informativa o de investigación o también llamados periodísticos son aquellos programas cuyo contenido resulta tendencia. parten de noticias actuales y su objetivo es el mismo que un noticiero por radio o televisión, informar lo que acontece en el mundo actual en tiempo real. A diferencia de las primeras dos categorías, ésta no forma parte del llamado contenido evergreen, es decir, la vigencia de dicho contenido es pasajera. Por otro lado, tenemos la tipología de podcast por técnica. En esta tipología se parte de la manera en que se presenta el programa. Entre las categorías están audio, video o también llamado podcast, videocast o bitcast y también el screencast. Los podcast de audio, como ya mencionamos antes, reproducen en formato mp3 y su principal característica es que es única y exclusivamente audio. Los podcast de video, por su parte, también llamados podcast, bitcast o videocast son aquellos programas que combinan el audio del podcast tradicional con video o imagen. Regularmente éste causa un poquito de confusión precisamente por el parecido que puede tener con un video tradicional. Estos programas están en formato mp4 y por lo regular hay de tres tipos. Aquellos con imagen estática, con el audio de fondo, como casi siempre es nuestro caso. En segundo lugar tenemos aquellos en donde se graba en video al locutor o locutores mientras graban el podcast sentados frente al micrófono y aquellos donde hay un audio acompañado por una serie de imágenes fijas y sincronizadas que ayudan a reforzar los temas. Aquellos que están tratando con fines didácticos. Algunos a estos también le llaman en vez de podcast de video les pueden llamar presentación narrada o podcast mejorados. Por último, algunas personas consideran que hay un último tipo de podcast llamado screencast el cual consiste en hacer una captura de video de la pantalla de tu monitor acompañado por el audio de una narración y mencionan que es muy común para fines educativos, ilustrativos e incluso de marketing por ejemplo en el mundo de los gadgets sin embargo personalmente yo los veo más como lo que nosotros conocemos tradicionalmente como tutoriales en donde haces captura de la pantalla paso a paso de lo que estás haciendo en la computadora para explicar cómo funciona algo o resolver dudas. Y por último tenemos la clasificación de podcast por dinámica. Esta tipología de podcast parte de la manera en que el podcaster realiza el programa aquí existen cuatro categorías monólogo o monográfico grupal dos o más anfitriones por supuesto entrevista y debate o mesa de discusión los podcast de monólogo o monográficos son aquellos que cuentan con un solo anfitrión aquí el podcaster se encarga de la introducción desarrollo y final de cada programa el de tipo grupal por el contrario incluye dos o más anfitriones en cada episodio aquí la dinámica tiene que ser más planeada para que la participación de todos los anfitriones sea fluida amable y sobre todo equilibrada los podcast de entrevista pueden tener uno o más anfitriones y en cada episodio cuentan con algún invitado especial para hacerle una entrevista convencional intercambio de preguntas y respuestas por su parte los programas de tipo de debate o mesa de discusión son aquellos donde varios anfitriones y o invitados especiales dialogan sobre un determinado tema para generar intercambio de opiniones y propiciar el debate estos pueden ser programas enfocados a la política economía o religión por mencionar algunos ejemplos feliz día del podcast sabías que existe un día oficial para celebrar el podcasting bueno pues te cuento el chisme resulta que el 30 de septiembre del 2014 Steve Lee quien fundó la web Modern Life Network decidió hacer una fiesta del podcast con una emisión ininterrumpida de más de seis horas por supuesto ésta se viralizó y por esto el día 30 quedó marcado para la celebración del día internacional del podcast el futuro del podcast recuerdas que al principio del episodio te comenté que México tenía el cuarto lugar de mayor consumo de podcast por allá de mayo del presente año pues es sorprendente como en tan solo unos meses la cifra ha cambiado de acuerdo con el periódico el milenio en septiembre de este año México ya es escúchalo bien ya es el segundo país que más consume podcast solo por debajo de Brasil esta información fue obtenida del reporte de estatista Consumer Insights en cuanto a las cifras nada más para que te des una idea el 42% de los participantes de esta encuesta mencionaron al estudio consumir este tipo de contenido durante 10 horas o menos a la semana quizá el dato más sorprendente de este artículo es ver cómo España uno de los países con más consumidores de podcast solo por debajo de Estados Unidos quedará en este estudio en cuarto lugar con un 36% en pleno 2023 finalmente los tres tópicos más escuchados por los mexicanos son la comedia música y por último consejos y autoayuda así que ya lo sabes si estás pensando en crear tu propio programa de podcast puedes tener la tranquilidad de que el mundo ya está más que familiarizado con el tema y consumo de los podcast yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo ya tienes un programa de podcast o has pensado en crear uno platícamelo en cualquiera de nuestras redes sociales ya sabes dónde estoy o desde la plataforma de podcasting que más disfrutes para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar si te sirvió o gustó o ambas comparte con aquellos que creas que también les pueda servir y si no mínimo pónselo a tu perro a tu gato a tu mapache bueno es más pónselo a tu suegra pero por vida de dios que alguien me escuche la decisión es tuya de igual manera puedes apoyar mi trabajo regalándome un súper gracias desde youtube si quieres más información recuerda darte una vuelta por mi casa virtual visítame en www.comunicayemprende.com te espero en el próximo episodio de tu programa SPIC el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender SPIC la clave es comunicar